Yo no quiero seguir llorando Mi corazón a ti te va olvidando El que no va a hacer la juega y tú no va a saber Te di por la que pude Por ti yo le voy a punto de morir de su vez Ni siquiera volver a verla ni te puedo decir Hoy decido seguir adelante Mi corazón se busca en una nueva amante Que me valore y me haga sentirme muy bien Y poco a poco te voy arrancando Ya no vuelvas, no te sigo esperando Y tu lugar lo tienes que ocupar otra mujer Ya no quiero amarte, hará todo lo imposible para olvidarte El corazón te rechaza y mi mente no quiere ni pensarte Todo es color de rosa desde que tú te marchaste Mi vida la vivo a mi manera, ahora hago lo que quiera Lo tuyo es pasado, ahora es otra era Por ti hacía lo que fuera Hoy que te fuiste me doy cuenta que no valía la pena Y te marchaste y me dejaste No te importa lo que vivimos y lo olvidaste Ya no voy a ayudarte o dejo de amarte Solito me dejaste, tu decisión la tomaste Y te marchaste y me dejaste No te importa lo que vivimos y lo olvidaste Ya no voy a ayudarte o dejo de amarte Solito me dejaste, tu decisión la tomaste Yo no quiero seguir llorando Mi corazón a ti te va olvidando El que no ves en la juega y tú lo vas a ver Te di todo lo que pude Por ti yo era a punto de morir, estuve Yo te quiero volver a ver, mami, te puedo decir Hoy decido seguir adelante Mi corazón se busca en una nueva amante Que me avalore y me haga sentirme muy bien Y poco a poco te voy arrancando Ya no vuelvas, no te sigo esperando Y tu lugar no tienes que ocupar otra mujer Hoy voy voy a dejarte, ya no puedo amarte Lo nuestro terminó, así que punto y aparte No quiero volver a verte Ya no puedes tenerme Otra mujer en el mundo, eso es lo que busco Para mí tú fuiste única, mami, no te juzgo Como el agua y aceite, nosotros nos mezclamos Me cansé de tus besos y tu falso te amo Y te marchaste y me dejaste No te importa lo que vivimos y lo olvidaste Ya no voy a ayudarte o dejo de amarte Solito me dejaste, tu decisión la tomaste No quiero seguir llorando, mi corazón maldita va guilando El que no va a hacer la paz y tú no vas a ver Te di todo lo que pude Porque yo era a punto de morir y me sube Porque quiero volver a ver lo que te puedo decir Son Box Studios DJ Selly, el chamaco Freddy Aldana, Danny the Producer Ok, yo ser Dijo Lago